¿Qué quieres de mí? Lo menos caliente ¡Qué rico, rico! Cuando siento que Siento más y más Cuando siento que Siento más y más No, 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 corazón No sufras más No, 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 corazón No sufras más No sufras más Cuando siento que Siento más y más Cuando siento que Siento más y más No, 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 corazón No sufras más No, 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 corazón No sufras más No, 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 corazón No sufras más Ahora estoy aquí en la que está No solo es dicha, dicha, dicha Pero no hay No, 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 corazón No, no, 300 No sufras más No, no, no,sw soir No, no, no,ุ No, sí, no, nieto No, no, multiplication No, no, CASA No, no, ni No, Leo Lo quiero, lo quiero Cuando siento que, siento más y más Cuando siento que, siento más y más No, 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 no sufras más No, 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 no sufras más No, 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 no sufras más No, no, no sufras más Ahora estoy aquí, me crees No, 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 no sufras más No, 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 no Te quiero a ti Lo quiero